Hoy dejé mi vida, o al ver con claridad O acostumbrado a continuar, sin mi sinceridad No está dormida, solo mira atrás Ya no hay final, no es fácil, hay solución Si son mentiras, piernas en mal Ya no las quiero escuchar, nuestras bebidas me dejan mal No tienen aquí, la puerta de mi vida, nada muy real Desconstruyó, entrabas de mi sobiedad Ellos querían, o hacerme caer, lo hicieron mal Si yo no puedo predicar, si son mentiras que me hacen mal Ya no las quiero escuchar, nuestras perdidas me dejan mal No tienen aquí Plasmando aquí verdades, que verán Plasmando aquí verdades, que verán No tienen aquí verdades, que verán Hoy dejé mi vida, volver con claridad O acostumbrado a continuar, si mi sinceridad no está dormida Solo mira atrás, ya no hay final, no es fácil, hay solución Si son mentiras que te hacen mal, ya no las quiero escuchar No están perdidas, me dejan mal, no tienen aquí La puerta de mi vida, nada es muy real, se construyó el drama de mi sobiedad Ellos querían, o hacerme callar, no hicieron mal, si yo no puedo predicar Si son mentiras que me hacen mal, ya no las quiero escuchar No están perdidas, me dejan mal, no tienen aquí No están perdidas, me dejan mal, no tienen aquí No están perdidas, me dejan mal, no tienen aquí No están perdidas, me dejan mal, ya no hay No están perdidas, me dejan mal, ya no hay